¿Qué ha pasado mi hermano? ¿Perdón? Oh, señor Leo, pues es que tengo que poner un pinche parabo, tengo que poner pinche parabo, porque mire, aquí, aquí estoy de hoy. Pues es que aquí, aquí se ponen bien pinches rudos. ¿Cuáles rudos ahora resulta? Ya, ya, ya vi, ya vi, ya vi. ¿Por qué? Pues es que soy indio, pero no pendejos. ¿Pero por qué lo dices ahora? Ya, ya, ya vi como otra vez traen un pinche lavadeo, ahora sí que a lavar, a lavar, a lavar. No, toca cabrón. ¿Por qué lo dices, dime? ¿Eh? ¿Por qué lo dices, dime? No, porque casi se arma la gorra, señor. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué, señor? Tengo que andarle cuidando las espaldas, señor. ¡Ah, chingá! ¿O la resulta? ¿Eh? ¿O la resulta? Pues sí, güey, yo creo que ya, 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 ya está. Este, eh, 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 esto se pone, se pone medio grueso, señor. De repente se pone calientito. Oiga, señor, ¿pero por qué me está grabando aún? ¿Qué, ya no puedo grabarlo o qué? Venimos a caminar aquí para ver todo el recorrido de su boca, ¿no? Ya, chulo el animal. Vamos a, vamos, vamos a saludar al preciso. ¿Vamos? ¡Ah, chinga! ¡Se le arruga! ¡O la resulta! Oye, te estás tomando poderes que de verdad no te competen, pero bueno, está bien. No, yo nada más aquí ya llego, ya, ya vio el joronguito, señor. Eh, 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 este. ¿Era nuevo? ¿Eh? ¿Era nuevo? No, señor, no, señor. Me hicieron que limpiar aquí la plancha del zócalo con mi jorongo. ¿Y lo hiciste? No sé qué creer, pues yo vea cómo quedó. ¡Mita madre! Vea cómo quedó, señor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo quedó, qué, el zócalo o tu jorongo? Vámonos para allá para lagartiquear un ratito, señor. ¡Ah! Pues es que tenemos que ver cómo está el movimiento. Para allá voy a grabar lo de mi Picasso, señor, que se quedó pendiente. ¿Cuál Picasso, güey, ahora? Está ahí en, 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 en el pinche pisito. ¡Ay, güey! Vamos a grabarlo. No sé, no sé qué es más, peor. ¿De hacer Picasso? ¿O de plano hacerle capa allí? ¿Por qué, señor? No, digo, nada más. ¿Por qué? Digo, nada más, digo. A ver, a ver, a ver, dígame. ¿Qué cruz tengo que pagar contigo? ¿Qué cruz estoy pagando contigo? No, pues sí, señor. ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! ¿Qué? ¿Te sientes? ¡Eso es importante! ¡Te paboneas! No, señor. Es que ahorita toda la, toda la plancha es de Miguel. Es de Miguel. Tengo que, tengo, tengo que checar ahí. ¿Ya vio? Ya hasta la joroba me salió, señor. No, no, manches. No, 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 no. Ahora, resulta que tenemos que pedir permiso para venir aquí a la plancha del blog. No, señor. Ya. Ya habrán abierto el metro, señor. Ahí es donde sale el pinche gusanote. No se ríen. No seas este cabrón. No, no, no seas este cabrón. No seas este cabrón. Vamos a ver. ¿Y ya lo ocupaste? De harina y huevo, señor. De harina y huevo, ya ocupo el huevo. Traigo, traigo hasta, hasta... Ay, ay, ay. Ay, traigo. Aquí está, señor. Mire. La tarjetita que, que lo mueve a uno. Esta es la tarjetita que lo mueve a uno para todos lados, señor. Uh, ahora resulta. Oye, cabrón. ¿Y por dónde entraste este, con el preciso? No, señor. Yo me meto por acá, por de este lado. Me meto por la otra. Ahora sí que donde sea, pues ahí paso. Uno pasa por todos lados, señor. Bueno, ya mejor me caigo. Pues soy indio, pero no pendejo, señor. De verdad no entiendo. No, no sé qué pedo hacer contigo, pero bueno. ¿Qué? Camínalo. ¿Qué iba a ser al metro? Lo veo que está usted medio nervioso, señor. ¿Qué iba a ser al metro? Quiero ver qué cara pones. No, pues está cerrada las catacumbas, señor. Vea. Ya vio que está cerrado. Pero ahorita estamos aquí en la, en la grabadera para ver. Eh, quedaron pendientes unas tacitas que, que vamos a mercar. Cállate. ¿Qué pasó, señor? Para todos los suscriptores, hay que, hay que enfocarnos. Hay que enfocarnos. Pero pues con esto de los pinches lavaderos, la neta, a mí, a mí los chismorreos no me agradan, señor. No son, no son mi tema. Yo por eso, yo por eso, este. Vale, pásate. No, señor. Pues si está cerrado. Ah, te lo abro. Ahora sí que. Acuérdese, últimamente este, este pinche lugarcito es el que le gusta a usted y al pinche payaso. Uh, qué la canción. ¿No es que vamos a ver tu mural? Eh, no, señor. ¿Tu Pikachu? No, 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 no me dejan, este, entrar allá. ¿No qué ibas a decir? Que todo lo que hiciste y no sé qué. No, pues es que no, no me dejan, señor. No, ya, 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 ya vi que aquí uno se apendeja y le avientan Monterrey, señor. No, pero saben que uno es rudo. Señor, señor, uno es rudo. Bien pinche rudo, señor. Déjalo ser. No, aquí hay que andar a la cima, señor. Oiga, este, estoy tratando, yo, yo me muevo a todo, donde se ve chamba, yo me muevo, señor. Hace rato, hace rato me dieron chamba y estuve trabajando una hora, de que pásenle, pásenle por los lentes, aquí le tomamos la medición, de que quiere, hasta de colores los lentes, señor. También le entré, le entré, pues deja buenos sentadillas, señor. A ver, vamos a ver tu picacho, dices. ¿Cuál picacho, señor? ¿No estás diciendo que tú hiciste eso? Picasso, señor. No, señor, pues veo que las pinches caricaturas lo están apendejando. Ok, la canción. Vente. Oh, señor. No, ya veo, pero me voy, vamos a marchar, señor. Y creo que viene, viene, viene en directo saberlo usted. Ok, la canción. ¿Qué hizo, señor? Vean nomás, vean nomás qué hizo. A ver. A ver, son para qué cabrón, los de cambio de turno, carajo. ¿Dónde? Podemos entrarle. Ah, también lo tenía. Dentro de poquito, yo también entro ahí con ellos, señor. Ahora, ¿por qué? ¿Eh? Pues a mí también me gusta cuidar a la ciudadanía, señor. Yo también le brinco a eso. No sé, a mí, a mí todo se me da, señor. Porque yo hago de todo, yo hago de todo, señor. Ya, púrale, quiero ver a ver qué tanto desmadre hiciste aquí. No, ya, pues ya nomás vea, nada más. Deje de eso. Las buenas se puso cuando me caigo de sentonazo sobre la pintura y plasmo mis nalguitas ahí. Otra madre, no, está cabrón. Pues sí, pues sí, pues sí, pues. Bueno, entonces, ¿qué? O sea, vamos a darle toda la vuelta, pues. Uh, lo peor del caso es que le hago caso, señores. Vamos a darle toda la vuelta a esto, señor. O sea, ¿qué? Vueltearle la pinche camarita para que nos veamos, señor. ¿No la puede voltear? No, no se puede voltear. Ah, mire, qué cabrón. Entonces, me gusta estarme viendo ahí en el pinche aparatito ese, señor. No, que quería salir, que quería hacer un video para ti solito. Ahí está. Tengo que venir a hacer el recorrido, checar la noticia, a ver qué es lo que se... Oiga, señor, mira, ya vio para allá, mire. ¿A dónde? No, hombre. ¿A dónde? Ya, ya, ya. Esta, esta ya se volvió la plancha del amor, señor. Ya ves que se acerca el 14. Ok. Eh, ¿qué, qué vamos a hacer para el 14, señor? Chamaco, si los vendemos. No, señor director, está usted, está usted bien errado. No, tenemos dinámicas que hacer. Pues sí, ahí está, de una vez tenemos la dinámica del 14, de una vez, hay que plasmarla, señor. Del 13 y 14. Oiga, señor, ya vio que todos andan con su pinche taparrabo y usted no lo trae. A ver. Yo se lo traigo, no es cierto, tampoco yo lo trae, mira. A ver, présteme la pinche camarita para que lo vean. Tampoco yo lo trae, mira. Para que lo vean, que usted no trae, no trae el taparrabo, señor, yo se lo traigo. No es cierto, no lo traes, no lo traes, no lo traes. Aquí está, señor. Pues ahí está abajo, yo no sé qué te cubre abajo. No, no, no. Es que me torce los bigotitos, señor. Puta madre. Bueno. Así es, así está esto, señor. Ya sabe, ya. Ya sabe usted que, pues, pues ahora sí que, llegando a mi nuevo Jolongo, tengo que venir a presumirlo, señor, mire. Este es el ligero, este es el de calor, pero creo que me equivoqué, porque tenía que haber sacado el de gana. Parece en agua, pero bueno. Pues, por lo menos me tapa el airecito, señor. Ahora resulta. Usted qué cree. Pero bueno, ¿qué te digo? No, ya estaba checando que por aquí ya, ya de repente se dejan venir los medios chayotes, señor. Sí, ahí está, mire. ¿O no? Sí, de qué lado ahorita este. Con la conferencia de Gatell. No, no, no. No es madre. Ah, pues si de veras. Hay que entrar en la conferencia. A ver qué nos dicen. Cuáles son las nuevas. Nuevas, señor. No, ya le encantó que nada más esté saliendo yo en la camarita. ¿Y usted qué? No, pues tú dijiste, hay un video. Pues ya, ahora le estoy, estoy complaciendo a la princesa. Mire, pues ya también están sacando a pasear a los perritos. Así se ve más alegre la plancha del zócalo. Debe de estar libre de todo, señor. ¿Ahora qué tronó? No es la hora en que entra el preciso, señor. ¿Se acuerda que la otra vez a usted le tocó la entrada? Ahorita el preciso no está. ¿Anda de gira? Sí. ¿Y cómo sabe usted? Ah, chihuahuas. No. Por eso esa vez que me dijiste que según entraste, yo no sé que entraste porque no está, pero bueno. Y al final de cuentas ni una pinche nota me diste, pero bueno. ¿Cómo no, señor? Pues es que agarraste y dijiste que ese era el nido de víboras. No, la nota de la mañanera, señor, pero... ¿Y eso a mí qué chingón no importa si ya sabemos que es un nido de... No, pero ya sabe. De boas. Ya sabe, qué pec, señor. Ah, chica, como si no lo supiera. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? Bueno. Bueno. Está bien. Está bien. Y dice que... Qué chida saber la plancha libre, señor. Mire, ya la gente puede venir a hacer su... todos sus caminatas, señor. Todos se sientan. Y además lo único que falta que nos represente es la bandera. esa debe de estar a todo lo que da señor pues de hecho ya podrían ponerla digo yo pues si pero vamos a darle oiga señor van a abrir las catacumbas dijiste no que cree que de aquel lado dan limpia señor vamos a quitarle los malos espíritus vengase en chinga señor en chinga vamos ahí vámonos de todo modo no puedes pasar de que lado a chinga y como pasó ese pinche carrito ese viene de presidencia cabrón pues vamos vamos pues órale que le den sus ramazos que le saquen los malos espíritus chocarreros no ni madres no sé quién es más pendejo si yo o este cabrón que le estoy haciendo caso no ya vamos a bye bye ¡Gracias!